¿Qué tal? Gracias por seguir toda la información que tenemos para ustedes desde Sin Embargo Alay. Hoy les hablaré de la denuncia que mantienen activistas del Estado de México contra policías de Nezahualcóyotl y cómo las agresiones que han enfrentado limitan su trabajo. El 10 de febrero, dos integrantes de la Asamblea Vecinal Vivas Nos Queremos, Nesa, formada en 2017 para organizarse contra la violencia hacia las mujeres, denunciaron que policías estatales y municipales ingresaron sin una orden de cateo a la casa donde viven con su familia, por lo que ahora temen por su seguridad. De acuerdo con testimonios, los policías revisaron el domicilio por aproximadamente 50 minutos y acusan que en ese tiempo impidieron que las y los habitantes de la casa grabaran lo sucedido y que salieran de sus cuartos, esto sin importar que había entre ellos niñas, personas de la tercera edad y una de ellas incluso se desmayó. A la Asamblea Vivas Nos Queremos les preocupa este acontecimiento porque se da en el contexto del trabajo que realizan desde hace años junto a otros vecinos en el Parque La Llanta, ubicado en la avenida Vicente Villada del municipio mexiquense y que ahora funciona como centro cultural. Ahí las integrantes de la Asamblea se han dedicado a dar talleres, pláticas para ayudar a que las mujeres identifiquen la violencia en distintos espacios de su vida y a recolectar alimento para quienes lo necesitan. En entrevista con Sin Embargo, Lupita, de la Asamblea Vivas Nos Queremos Nesa, narró que policías le explicaron a las personas que denunciaron el cateo que éste forma parte de una investigación iniciada en su contra en octubre por la supuesta venta de drogas. Para Lupita, la fecha y esta investigación no es coincidencia, pues recuerda que en octubre las y los activistas tuvieron problemas con las autoridades. Vamos a escucharla. En octubre tuvimos problemas con las autoridades porque al costado de este camellón transita el Mexibus y el 29 de octubre venía un automóvil particular transitando por esta vía y atropella a un señor. Entonces, bueno, nos enfocamos en darle el apoyo a la persona que fue atropellada, que llegara a la ambulancia y se lo llevara. Pero mientras estuvimos ahí no detenían al que había atropellado. Lupita recordó que ese día los vecinos insistieron a policías que detuvieran e investigaran al hombre identificado por atropellar a otra persona. Meses después de este evento reportaron el ingreso de policías a su hogar. Aunque solicitaron medidas cautelares, éstas siguen sin cumplirse. Y bueno, se supone que la patrulla del sector debe de estar pasando para que le firmen los familiares del domicilio y desde que pasó esto solo dos ocasiones han pasado. Ahora las defensoras y su familia viven con miedo. Esto nos dijo Lupita. Pues ellos tienen mucho miedo. De hecho, la señora, la más grande que vive en el domicilio, tiene casi 80 años. Ella estuvo muy mal los primeros días. Incluso le quiso dar una embolia por el susto. Las otras señoras, pues una es hipertensa, la otra es diabética. O sea, son personas mayores y que están enfermas. Entonces, sí, incluso una de ellas me comentaba, me da miedo hasta salir a llevar a la escuela a mi hija. Cuando sale mi marido a trabajar, me asomo, que no vaya a haber nadie. O sea, sí tienen ahorita ese miedo. Ellas dicen, pues no sabemos en qué momento nos puedan volver a llegar. Ahora, con qué retexto de volverse a meter a la casa. A más de 10 días, las activistas no han recibido una explicación o más detalles por parte de las autoridades sobre por qué ingresaron a su domicilio. No es la primera vez que las integrantes de la asamblea vecinal son intimidadas. Por ejemplo, Lupita recuerda que en espacios públicos es frecuente que les tomen fotos. Ellas reconocen que son incómodas para el gobierno local por todo el asesoramiento que le dan a la ciudadanía y por ello exigen seguridad. Entonces, pues eso es lo que pedimos, ¿no? El que pare este tipo de acoso hacia nosotros. Les incomoda muchísimo el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Porque, pues no llevamos poquito tiempo. Nosotros este año cumplimos cinco años trabajando aquí en esa. Entonces, pues sí, sabemos que le incomoda al municipio que nosotros estemos trabajando aquí. El Parque La Llanta ha sido rehabilitado por vecinos de la comunidad desde hace siete años y en la casa que fue cateada viven la mayoría de las y los vecinos que se han encargado de restaurarlo. Siendo esto, los compañeros se sienten intimidados que creen que es políticamente y que es posiblemente porque estamos ocupando el espacio del parque. Este era un camellón que estaba, pues, descuidado. Y los compañeros con nosotras lo hemos ido arreglando. Entonces, ellos creen que puede ser esta parte, ¿no? Que sea como, pues, por estar peleando este espacio, por estar trabajando en este espacio. En el parque, estos vecinos son conocidos por su organización y los talleres que imparten a la comunidad. Después del cateo irregular, las y los denunciantes lograron hablar con una de las policías a cargo del operativo, quien les dijo que se realizó por una llamada anónima donde se denunció venta de droga. Situación que fue negada por las activistas. Aunque la fiscal regional, María Ester Nolasco, les había prometido recibirlas, no asistió a una reunión que había agendado. Y la familia pudo acceder hasta el 18 de febrero a la carpeta de investigación donde la policía le dio más detalles. Además, ya levantó una denuncia en contra de los servidores públicos que resultan responsables por las irregularidades cometidas. Con esta información me despido. Para seguir informadas e informados, no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes desde Sin Embargo Al Aire.